Los bloqueos que se realizan en el país han dificultado la movilización de los pacientes renales y con cáncer, quienes dependen de sus terapias y de hemodiálisis, quimioterapias, radioterapias para sobrevivir. Algunos de los pacientes afectados reciben tratamientos que vienen del interior y viajan a sus citas médicas a la ciudad de Guatemala. Sin embargo, ante las manifestaciones, llegar a una ubicación se convirtió en una travesía complicada. Para los enfermos, tienen que efectuar esfuerzos económicos y físicos para asistir a sus tratamientos médicos. Incremento de transporte de taxi y gasolina por no poder trasladarse en ambulancia es lo que deben pasar estos pacientes para movilizarse. También hacen un llamado a los guatemaltecos que realizan bloqueos a ceder la vía a carros particulares identificados con el carnet de citas médicas y automóviles que están parados en el tráfico de bloqueos a tener cortesía.